Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. Nuevamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocupó espacio en la mañanera para referirse al papel del fiscal general del Estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre. Insistió en que al sumar 11 años en el cargo, debe ser sustituido por sus nulos resultados. El mandatario federal aseguró que las cosas no mejoran en materia de seguridad en Guanajuato, a pesar de que en el Estado hay presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Aseveró que con respeto a la autonomía de los estados, sí puede hacer recomendaciones. De las casi 3 millones de vacunas aplicadas en Guanajuato contra la COVID-19, únicamente se han registrado 703 casos de personas que después de su aplicación dieron positivo al coronavirus. De estas, 33 han perdido la vida y 27 tenían alguna comorbilidad. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien invitó a la población a vacunarse y a seguir con las medidas sanitarias ante el incremento de casos positivos y una tercera ola de contagios por COVID. Sobre la incidencia de estas personas que han sido infectadas, el funcionario estatal comentó que al estar vacunados han documentado menos casos porque la vacuna sí protege. La Fiscalía General del Estado confirmó que prepara las actividades para la gestión del hallazgo de una fosa clandestina que fue reportada por parte de un colectivo de búsqueda de personas. A través de su canal de comunicación social, la dependencia estatal informó que al reporte del lugar donde fueron localizados restos socios se encuentra en la carretera Manuel Doblado a Cueramaro, a la altura de la comunidad Los Positos. Aunque no dio detalles sobre el reporte del colectivo hasta encontrarte, la Fiscalía se limitó a señalar que el personal ministerial realiza actividades para la gestión del hallazgo. El colectivo denunció que a pesar de que les aseguraron llegarían a realizar la exhumación, fue hasta las 11 de la noche cuando el personal de la Fiscalía General del Estado se presentó al lugar de la fosa clandestina. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde no te pierdas en la de